1.028 profesores agrupados a través del Colegio de la Rama interpusieron la mañana de este viernes una demanda en el juzgado del trabajo por el pago del saldo del bono SAE de los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente. Conflicto que se manifestó de manera más violenta el año pasado a través de manifestaciones de profesores que incluso llegaron a generar grandes lagunas y pérdida de clases al alumnado. El bono SAE es un conflicto histórico que corresponde a un bono de subvención adicional especial que debería ser pagado a los docentes. Es una demanda que está destinada a obtener el pago del bono SAE que fue lo que motivó las movilizaciones de los profesores del año 2009 y que corresponde pagar los años 2007, 2008 y 2009. Este bono SAE significa en definitiva, es una asignación especial que debía haber sido entregada el mes de diciembre de cada uno de estos años y sin embargo aquello no ha ocurrido. A pesar de las movilizaciones que ocurrieron en el año 2009 no se pagó este bono adicional, sin embargo se adelantó una cantidad de enero. Demanda que a través de la nueva justicia laboral espere una resolución rápida al conflicto el que según el tesorero del colegio de profesores, Pedro Saavedra, se calcula pendiente aún el pago de unos 450 mil pesos por cada profesor afectado, el que por medio de este recurso espere una solución que ojalá no los lleve nuevamente a las calles con movilizaciones. Nuestro norte es su norte, todo el mundo nos ve y ahora nos escucha, necesidad de servir. Nuestro norte es su norte.